¿Sabes qué es? Uno Profundo Es muy profundo Viaja a través del tiempo Eres luz Lo primero que llegue Está bien Y dime Luli Ahí pareciera que es de día o de noche ¿Cómo es ahí? De día Y dime Ahí donde estás ¿Estás sola o con alguien más? Con mis hijos Bien Y cuéntame ¿Qué sucede? Estamos en un En un museo En un museo Por algo tu mente interna Ha traído ese recuerdo Veamos Veamos ¿Qué te quiere mostrar? ¿Estás en un museo? ¿Estás con tus hijos? ¿Qué está sucediendo? Ellos tocan a los animales Y ellos tocan a los animales ¿Y qué más sucede ahí? ¿Por qué te ha traído tu mente inconsciente Ese recuerdo ¿Qué te quiere mostrar? ¿Qué te quiere mostrar? ¿Ya sabes qué es? Mira ¿Y qué más está sucediendo ahí en el zoológico? ¿O en el museo? ¿Y qué más está sucediendo ahí en el zoológico? Solo tocamos los animales Bien ¿Están contentos? Sí ¿Y van solos los tres pues ahí estamos tres bien ¿qué más hay allí que te parezca interesante que yo que me quieras platicar ¿reconoces ese lugar, Lulia? sí voy a contar ahora del uno al tres y vayamos a otro momento uno dos tres ¿qué estás ahí? y cuéntame ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué es lo que tiene ahí? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo ahí? ¿Ahí es de día o de noche? ¿Es de día? ¿Y qué está pasando ahí? Estoy en el trabajo ¿Y qué está pasando ahí en el trabajo? No hago nada No estoy haciendo nada ¿Y qué más? Nada más está una amiga ¿Y tú qué haces ahí? ¿Platicas con ella? ¿Estás sola? ¿No hablas? Nada más veo ¿Por qué te ha llevado ahí tu mente inconsciente? ¿Qué te está mostrando? ¿De qué quiere que te des cuenta? ¿En qué yo nunca hago nada? ¿Para qué te muestra eso? ¿Para qué? ¿Te conoces la respuesta? ¿Así como te llevó tu mente interna A un Museo con animales ¿Conoces esa respuesta? ¿Así conoces esta? ¿Por qué te muestra el trabajo Donde no estás haciendo nada? ¿Para qué? 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 Para que sea como mi amiga ¿Y cómo está mi amiga? ¿Pratícame para yo entender? Trabajadora Entonces tu mente interna Te está mostrando Que es momento De esforzarse un poco en el trabajo ¿Para eso te lleva ahí? ¿O te está mostrando otra cosa? ¿Para qué? ¿Qué? Trabajador ¿Para qué? No Pues es que yo nunca soy niña. ¿Y para qué te muestra eso? ¿Eso tiene que ver con tus migrañas? Revisa. ¿Para qué entonces te muestra eso? ¿Ya te diste cuenta? ¿Te está indicando que te falta actitudes? ¿Te está mostrando eso? Permite que tu yo superior conteste esa respuesta. Toda esa información está disponible para ti. Solo permite que surja. Y dime, ¿para qué te muestra eso? Es que yo quiero ser así. ¿Y por qué tu mente te muestra eso? Ahora vamos a otro momento. Vamos a ver qué otro momento trae tu mente inconsciente. Recuerda, sin analizar, solo vea ese momento. Y cuéntalo. Eso es lo único que hay que hacer. Uno. Vayamos a otro recuerdo. Otro momento. Dos. Tres. Esta es ahí. Y ahora, ¿dónde estás? En la ferratería. En la ferratería. Ajá. ¿Y qué está pasando ahí? No, eso está mi papá. Ajá. Y tú, ¿cuántos años tienes? Mi edad. Ajá. ¿Y qué más sucede ahí en la ferratería? ¿Te está diciendo algo, papá? No, mamá, estoy triste. ¿Y por qué está triste? ¿Pasa algo? Ya no quiero estar ahí ¿Por qué tu mente te ha llevado ahí? ¿Qué te muestra? ¿Qué te muestra? Tristeza ¿Te muestra tristeza y qué más? ¿Te muestra? Si te muestra más, revisa ¿Y qué es? No, es que solo está pensando Lo que te está mostrando tu mente inconsciente Es una imagen, un recuerdo o un evento del que hay que saber Hay que entender el mensaje Pregúntale a papá Veamos, veamos qué te dice ¿Y qué es? ¿Qué así le tocó a él? Congela esa imagen y desde lejos Observa todo el panorama completo Percibe, percibe lo Como si estuvieras viendo una pantalla mental A lo lejos Como en un cine, está allá lejos, en la última butaca Y dime qué aprendizaje te deja esa escena ¿Qué? A estar donde no quieres estar ¿Y tú también estás haciendo eso? ¿Y tú también estás haciendo eso? ¿Eso haces, Lulín? Sí Y en el trabajo Quisieras ser como tu amiga Pero tampoco lo haces ¿Y en el museo? Ahí qué No disfruto Y cuando uno está Donde no quiere estar, tampoco disfruta ¿Te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta de eso? Ahora vámonos a otro momento Para empezar a armar toda la información Que está arrojando tu mente inconsciente Voy a contar del 1 al 3 Y vas a otro momento Y vas a otro momento A otro recuerdo 1 2 3 Y ahora dónde estás, cuéntame En mi caso ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y cuántos años tienes ahí? ¿Eres niña o adulta? Niña ¿Y qué sucede? Sonrío 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 ¿Estás feliz ahí? ¿Estás feliz ahí? Sí, ahí sí Mira qué bonito Te das cuenta de él Llénate de ese amor De esa felicidad Vívelo Eso es lo que necesita Tu corazón Vive esa felicidad Mamá te dice algo No, solo me ve Con cara de alegría De gusto O normal De alegría Mira qué bonito Sí Eso es cordial Apики Vivo Vivo P rencontro Vivo 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 Gracias. Y dime ese cariño de mamá que te da. Alegría. Alegría. Te da contención, seguridad. Sí. Llénate de esa alegría. Justamente eso es lo que está necesitando en este momento Luli. Porque está en un lugar donde no quiere estar, porque está haciendo lo que no quiere hacer, porque no disfruta la vida. Te das cuenta. Te das cuenta. Te das cuenta. Toma esa felicidad, esa fortaleza. Todo lo que te da mamá. Siéntelo. Toma de ella la vida. Y repite así, interiormente, internamente. Repite ahí. Toma la vida. 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 Lo estás haciendo Lili. No. Vea. Gracias. Ahora ve muy profundo, profundo, envolviéndote en ese amor de mamá, en esa tranquilidad, en esa seguridad, ve muy profundo. Y mientras tu mente consciente está haciendo eso que está haciendo, tu mente inconsciente va muy profundo, muy profundo. Y encuentra el origen de las migrañas, de muy profundo. Uno, muy profundo. Dos, más profundo. Tres. Ya estás ahí. Y cuéntame qué está sucediendo. Gracias. 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 Estoy en el recreo. Gracias. 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 ¿Y qué está pasando? Llega la maestra Llega la maestra ¿Y qué hace? Me levanto del piso ¿Y cómo hace eso? Me dice que me levanta ¿Es Graciela? Sí Ahora yo voy a contar Del uno al tres Luli, permites que Graciela Se exprese a través de tu mente Es posible Porque todos Todos Somos canales de comunicación Voy a contar Del uno al tres Y cambias Uno Yo voy a contar Graciela Dos Tres Cambia Graciela ¿Y por qué levantaste La niña del piso? Si está con todas las abilitas ¿Por qué la levantas? Lo primero que llegue a tu mente Llega Sin analizar ¿Qué fue lo que llegó? Por su pantalón ¿Mhm? Por mi pantalón ¿Y cómo por su pantalón? ¿Eso qué tiene que ver? No entiendo Porque está aguado Porque está aguado ¿Y qué tiene que ver Que el pantalón Este aguado Graciela? Graciela Así no debe de ver De estar vestida Y para eso La levantas del suelo Porque levantándola Con eso ya se arregló El pantalón Como que usted está Confundiendo la gimnasia Con la magnesia ¿No le parece? Creo que se te ha pasado Un poco la mano Con Luli Graciela Creo que es momento De reconocerlo ¿Hoy lo reconoces? No ¿Y cómo no? Si eso que estás haciendo No es correcto Por a... Le estás amargando El rato El recreo Le estás amargando Porque tiene el pantalón aguado ¿Y eso qué? Ni modo Porque la levantas Ya se le hizo Se le compuso O se le hizo ajustado ¿O no? ¿Qué es lo que traes Contra esa niña, Graciela? ¿Por qué abusas De tu autoridad? Porque al parecer Eso es ¿Qué está contenta? ¿Y no te gusta Que esté contenta ¿O qué? No Entonces a mí se me hace Que alguien es infeliz Y quiere contagiar Su infelicidad ¿Y esa no creo Que sea la niña? Graciela ¿A ti te gusta Tu trabajo? Sí ¿Y entonces ¿Por qué te molesta Que la niña sea feliz? Porque vuelvo a repetir Pareciera Que cometes Abuso de autoridad Y ella no se ha defendido ¿Y cómo se va a defender Si es una pequeña niña? Creo que es momento De que le pidas disculpas Porque se te ha pasado La mano , ¿están Associate No me ha diesem ¿Por qué? No me ha Daily ¿Por qué? Doce ¡Oh Dios! ¡E Tapas me la pelota A veces Te saí Te saí , ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no, no quiero entonces no vas a reconocer que has abusado de tu autoridad los maestros les enseñan a los niños principios, valores y sobre todo el valor civil inclusive dicen póngase de piel que tenga valor civil de aceptar lo que hizo mal ahora yo le voy a hacer la misma pregunta a usted Graciela, ¿tenga el valor civil de aceptar que le ha exagerado con la niña y que ha abusado de su autoridad? ¿lo va a hacer? ¿o no? porque aquí no vamos a seguir perdiendo el tiempo bien entonces hable con la niña y pídale perdón porque creo que sí le exagero un poco o un mucho Luli, ¿quieres perdonar a Graciela? ¿quieres perdonar a Graciela? y todas las demás y todas las demás que yo sé que son muchas pero perdonar no significa estar de acuerdo con lo que sucedió y tampoco significa ir de amigas tampoco significa regresar el tiempo pero sí es dejar en el pasado ese dolor ¿lo quieres hacer? ¿lo quieres hacer Luli? ya es hora porque lo peor ya pasó y dime cómo se ve esa niñita ¿está tranquila ¿está tranquila o está triste? tranquila ahora Luli tú y yo juntas tú y yo juntas vamos por esa niña tú y yo siénteme ahí contigo vamos por esa pequeña ve ahí al salón al patio y dile que ya llegaste la mujer adulta la mujer grande habla con ella y dile ya llegué por ti ahora yo te cuido ahora yo me encargo ya dime cómo sientes a la niña que da así me pone atención ¿te pone atención? bien ahora agáchate a su altura híncate ahí con ella en el sol vela los ojitos acaricia su cabellito y dile que ya llegaste que tú te vas a hacer cargo y que ella puede vestir como bien le venga en gana que ella puede reírse como bien le venga en gana dile que ya llegaste tú yo me hago cargo para que ella esté tranquila porque la mujer adulta desde este momento se hace cargo y dime cómo le percibes y qué hace platícame para saber si vamos bien necesitamos verla sonreír revisa si necesitas hacer algo más para que te crea realmente que siempre vas a estar vas a estar ahí bien Gracias. Y dime cómo está ahora. Háblale, abrázale, acaricia su cabello, explícale que hay gente amargada que proyecta su tristeza, su coraje, su amargura y contamina a las demás personas. Explícale que no es ella. Ya. Y dime ahora cómo la sientes. Ya se paró el camino. Bien. Haz lo que sea necesario para que sonríe, para que se sienta segura contigo. Si necesitas esforzarte un poco más en la explicación, hazlo, no hay prisa. No hay afán. No hay afán. Y dime, ¿ya está sonriendo? Ya. ¿Está tranquila? Sí. ¿Realmente te cree, Luli? Necesitamos que te crea, que esté segura contigo, que tú te vas a hacer cargo. ¿Está contenta? Sí. Acércate con ella y dile que ya aprendiste la lección, que en algún momento un día, por no saber, le entregaste a una mujer de nombre Graciela, tu poder, tu capacidad de estar bien. Permitiste que te robara tu sonrisa, porque no sabías. Pero dile que desde hoy, desde este momento, te asegurarás de ser lo que realmente quieres ser. de sonreír, de estar donde verdaderamente quieras estar. Que ya aprendiste, que ahora sí sabes cómo hacerlo. Ahora sí te creen. Sí. ¿Te das cuenta? Ahora abraza a esa pequeña niña y conviértela en luz. Y vela siendo chiquita, chiquita, como si fuera una pelotita. Tómala entre tus manos, si es la chiquita, chiquita, chiquita. Y guárdala en tu corazón. Y guárdala en tu corazón. ¿Ya está guardada? Ajá. Bien. Ahora sí, Luli, prepárate entonces, porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Ajá. Bien. Voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando al aquí, a la ahora. A este lugar donde nos encontramos, sintiéndote diferente, renovada. Sabiendo que hoy inicia una segunda etapa en tu vida. Donde has entendido que no necesitas estar donde no quieras. Donde has entendido que la vida la debes de disfrutar. Como en ese museo acariciando animales. Que si quieres ser como alguien que te inspira, solamente es cuestión de poner de tu parte. De sentirte motivada para hacer esos cambios. Y de llevarlos a cabo. De que perdonando podemos dejar el pasado atrás. Y nunca más volverle a dar importancia. Porque ya no la tiene. Porque ya pasó. Por eso se llama pasado. Porque pasado es. ¿Estás lista entonces para regresar? Ajá. Voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando. Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa. A tu lugar de descanso. Pondrás tu cabeza sobre la almohada. Y dormirás muy profundo. Muy profundo. Sentirás, notarás y verás esos cambios. De una mujer que se quiere. Que se es leal. Que se respeta. Que se compromete con su cambio. Con su bienestar. Uno. Estamos regresando. Dos. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Totalmente alerta. Seguimos regresando. Tres. Tres. Llevamos la atención a tu cabeza. Llena de luz. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. llena de luz y cobre adentro de los genitales también llena de luz y cobre seguimos regresando cuatro cinco despierta ¿quieres un pínexito? ay gracias ¿cómo te sientes? bien ¿bien qué? ¿bien acostada? bien estoy como muy cansada ahorita hacemos algo con ese cansancio ¿de qué te diste cuenta? ¿de qué? ¿de qué? no entiendo ¿de qué te diste cuenta hoy? con todo este trabajo a donde te fuiste los recuerdos que llegaron ¿de qué te diste cuenta? ¿cuál es el aprendizaje? que ya ya pasó claro por supuesto fíjate estar pequeño si piense con el coraje y piense y piense y además donde estoy donde no quiero y piense y piense pues por supuesto que te tienes que preocupar y la preocupación genera dolor de cabeza y no solo eso también de gastritis colitis articulaciones pues claro por supuesto las preocupaciones enferman a las personas te das cuenta entonces ¿el aprendizaje cuál es? ya pasó ¿qué sigue ahora? no, pues echarle ganas pues claro si hay una persona que te inspira en el trabajo ¿por qué no copiarle? ¿por qué no imitarla? los japoneses hacen eso por eso son tan efectivos y tan eficientes y tan tan productivos de cosas tan innovadores tan bueno es una potencia su país ¿no? porque ellos identifican al mejor lo imitan y lo superan ¿te das cuenta? entonces ya es hora de ponerle acción a las cosas ¿no crees? sí ¿te comprometes? sí ¿una hora? sí bien ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿una hora? sí más o menos una hora ¿quieres decir la fecha de hoy? 18 de enero ¿no quisieras que compartiéramos tu sesión en internet para que otras personas pudieran aprender? pues sí nada más que yo he visto que a uno les tapa la cara me gustaría así sí y te tapamos la cara ¿sabes? muy bien no nada más no ni no ni 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 Gracias.